Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! Soy el mejor, soy el mejor, jugador de estrellas espaciales. Soy el mejor, soy el mejor, nadie me ponga a parar. ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Cuidado, cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Tú, gusano, ¿qué miras? ¡Pero qué miras! ¡No te mires mal, que voy a por ti! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí mato yo a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapame ahí! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venco al mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Tú, gusano! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mato yo a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!